En un guirigay de estos absurdos que no se entiende muy bien, de tal manera que hemos tenido a la presidenta del Partido Popular en Cataluña diciendo que el gobierno tiene que cumplir con el Estatuto de Cataluña para que los catalanes tengamos más pasta y a la vez decía que el Estatuto no le gustaba. Si te gusta y no te gusta a la vez, pues esto no se entiende muy bien. En todo caso, lo que está claro es que el sistema de financiación autonómico es un sistema que hay que modificarlo, hay que establecerlo por supuesto en una negociación multilateral, hay que modificarlo para adaptarlo a los cambios que han tenido lugar en los últimos años, especialmente al aumento de la población en 5 millones de personas. Es muy localizada además en unas pocas comunidades autónomas y también hay que prever mejores mecanismos para su actualización permanente. Junto a eso, el sistema debería corregir el llamado pufo vasco y pufo navarro, es decir, el hecho de que el País Vasco y Navarra a través del sistema foral no contribuyan a las cargas del Estado como les correspondería por el tamaño de su economía. Bueno, esto en el presupuesto está muy claro, en la parte de ingresos del presupuesto aparecen el pufo vasco y la aportación de Navarra, perfectamente inalteradas, de tal manera que seguiremos teniendo una deficiencia de financiación del Estado como consecuencia de la aportación de estos dos comunidades autónomas, de más de 2.000 millones de euros en el caso del país vasco y de más de 600 millones de euros en el caso de Navarra. Hay un segundo aspecto de la política territorial que es fundamental, que es el que se refiere a la regulación de los mercados. Tenemos más de 2.000 leyes autonómicas que hay que cumplir, de tal manera que, en fin, en algunos mercados es absolutamente imposible que una empresa pueda competir en cualquier parte del mercado nacional porque tiene que cumplir diversas reglas que son a veces contradictorias entre sí y, en consecuencia, bueno, pues esto fragmenta el mercado nacional y la fragmentación implica una disminución del tamaño del mercado, va también contra el progreso técnico, como diría Smith, ¿no? Y, por tanto, se requieren actuaciones del Estado muy potentes para armonizar todo este sistema de normas autonómicas. El tercer aspecto territorial, ya veis que soy breve, el tercer aspecto territorial se refiere a la cuestión del idioma. Ya sé que nosotros en UPyD hablamos del idioma con una cuestión que tiene que ver con los derechos individuales y tal, pero es que esto tiene también repercusiones económicas importantes. Los problemas de la falta de respeto a los derechos individuales en materia lingüística, en las comunidades autónomas que tienen lenguas cooficiales, dificulta la movilidad de los trabajadores y está provocando la salida de empresas de esas comunidades autónomas cuando, bueno, pues ahí, sobre todo los trabajadores de mayor cualificación no quieren aparecer por allí porque no quieren tener problemas con sus hijos, etc. Hay un reciente informe que ha hecho el Club Financiero Grupo señalando que efectivamente que las empresas presionadas por sus directivos se van porque no pueden reclutar a los técnicos y a los ingenieros entre 30 y 50 años. Y no los pueden reclutar por la sencilla razón de que no están dispuestos a que sus hijos sufran en un sistema educativo que no les ofrece la libertad de elegir la educación en su idioma. Por tanto, esto tiene una vertiente económica muy importante que también hay que solucionar. Y finalmente, el último aspecto de la política territorial se refiere precisamente al sistema educativo. Creo que se puede afirmar sin ser escandaloso que el sistema educativo español no añade capital humano a los alumnos. El sistema educativo español es tan malo, tan malo, que el nivel que alcanzan los estudiantes en la primaria, secundaria, obligatoria y posobligatoria en el bachillerato es menor que el que existía hace 20 o 25 años. Y en consecuencia, es necesario, es muy necesario, abordar este problema del fracaso escolar y de la falta de calidad del sistema educativo. Y esto tiene una vertiente territorial fundamental porque en este momento las competencias en esta materia están en manos de las comunidades autónomas. Y hay que repensar todo el sistema incluyendo la distribución competencial. Por tanto, tenemos esa otra vertiente que es muy estructural y que nos proyecta a largo plazo y que tiene implicaciones económicas muy relevantes a largo plazo. Y con esto termino. Gracias.